Telemundo Jesús Malverde Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Como si se tratase de magia negra, Telemundo no ha podido sacar adelante su serie enfocada a la vida de Jesús Malverde. Recientemente Fernando Colunga, quien lo iba a interpretar, se echó para atrás. Supuestamente por problemas familiares y personales, Telemundo dentro de su búsqueda acudió a por el mundo. Pedro Fernández. Él no aparece en una telenovela o en una serie desde el 2014, pero este cantante ya trabajó con Telemundo. Él fue el coach de la voz Kids número 3 en el año 2016. Debido a que en su currículum Pedrito Fernández ya había trabajado con esta empresa, se le propuso al actor que trabajara nuevamente con ellos. Pedro Fernández se puso súper animado. A él le encantó la idea, pero su esposa Rebeca Garza no pensó igual. A ella no le parece que su marido salga en ese personaje, y menos que esté alternando con actrices, que en algún momento las puedan caracterizar como buchonas. A través de medios de comunicación, ella misma nos lo ha dicho. Ella es una mujer muy celosa. Y en el momento en el que ve que a Pedrito Fernández lo están viendo con otros ojos, ella no tiene miedo de interponerse. Ella se entromete muchísimo. Si su sexto sentido de mujer se activa y nota que alguna lagartona o actriz intenta coquetearle a su marido. Ella se pone verde del enojo. Y de verdad, no se mide para impedir que se le acerquen a su marido. Debido a que Pedrito Fernández bien sabe que su mujer es como una loba defendiendo a su manada, él prefirió dejar las cosas como estaban, al grado que tuvo que renunciar a su trabajo. Los celos de Rebeca han afectado la carrera de Pedrito Fernández en múltiples ocasiones, como fue en el caso de la telenovela Hasta el fin del mundo. Rebeca estaba muy preocupada porque Pedrito Fernández tenía que andarse besuqueando con su colega Marjorie de Sousa, así que le dijo, mi hijito, aquí ya no trabajas. Tanto es el dominio que tiene Rebeca sobre Pedro Fernández, que ella personalmente le escoge a sus coristas y bailarinas de su show. Revisa su teléfono constantemente, se aparece en las producciones de forma sorpresiva y hasta palomea y tacha al elenco, con los que podría trabajar o no su marido en las telenovelas, producciones y series. Pedro Fernández apenas estaba platicando con Telemundo, cuando fiel a su carácter, otra vez, su esposa empezó a meter su cuchara. Un hecho que no solamente alertó a los ejecutivos de la cadena televisora, sino también a los miembros del elenco. Y es que, a ver, qué casualidad, apenas se supo que Telemundo estaba platicando con Pedrito Fernández, que ellos estaban en negociaciones para que él reemplazara a Fernando Colunga. Y de un momento a otro, la coprotagonista de la historia, Ariadne Díaz, también prefirió abandonar la historia. Ella no dio explicación alguna. Simplemente se dijo que ella de plano prefirió evitar tener roces con la esposa de Pedrito Fernández. Muchas personas del medio de la farándula aseguran que Rebeca le trae bien cortita la correa a Pedrito Fernández, por lo que él definitivamente ya se quedó sin las ganas de aparecer en la pantalla chica. Pero bien dicen que donde gobierna Capitán, no manda marinero. El actor y cantante simplemente está esperando el permiso y la autorización de su mujer para poder volver a aparecer en alguna producción. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue El Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.